Para las chicas que estaban esperando a los borradores de las hadas, quiero contarles que ya pueden conseguirlos. Así es, para que les digan a sus papás que las lleven a la super a buscarlos. Están lindísimos y además vienen con este libro que tiene historias de Tinkerbell y sus amigas buenísimas. Recuerden que todos los miércoles hay una sorpresa nueva que pueden ir a buscar. Así que a buscar los borradores de Tinkerbell y sus amigas. ¡Gracias!